Ya no sé ni siquiera hace cuantos meses les vengo prometiendo este tutorial de ondas, pero al fin, aquí está. Bueno, ya tengo mis productos listos, Style the Runway y mis herramientas. Ok, para hacer las ondas con tenaza, agarramos un mechoncito, que no sea muy grueso. Yo voy a colocar la tenaza hacia abajo. Y ahora voy a hacer las ondas con plancha, entonces igual voy a agarrar un pedacito pequeñito, coloco la plancha hacia abajo y le doy la vuelta hacia atrás. Muy bien, entonces, este lado está hecho con tenaza. Este lado, que está hecho con plancha, quedan las ondas más redonditas, estas quedan más láceas. ¡Gracias!